Barcelona no afloja en el fútbol de España, le ganó de visitante al Villarreal por dos goles a cero, marcó Messi y Suárez. Y este segmento está dedicado a los rioplatenses que le permitieron al Barça mantenerse con la misma luz de ventaja en lo alto de la Liga de las Estrellas después de lo que sería su victoria en el ahora Estadio de la Cerámica, el viejo El Madrigal, la casa del Villarreal. El equipo dirige este señor Javi Calleja, recibe a los de Ernesto Valverde. De arranque nomás, a los tres minutos, córner de Demi Suárez, lo único bueno que hizo en el partido. Piqué de cabeza, en el ángulo, en la unión de palo y travesaña. El Barça llegaba a este encuentro con 18 partidos sin derrotas ante Villarreal, bueno hay que anotarlo uno más. El Barça cada vez más cerca, toca Messi, toca Suárez, toca Paco Alcácer, gambeta de lucho, golazo. Golazo por la repentización, por la velocidad, por la precisión y claro, también por la efectividad del número 9 que por séptima vez en el torneo disfrutaba de un gol propio para ayudar al Barça. En este caso, para sacar la ventaja ante el submarino amarillo que a esa altura lo único que quería era que terminar el partido. Pensó que podía sostener el empate y no fue así. Definición de Messi, aquí lo vemos ya de frente a Senjo para facturar el grito de gol compartido con su amigo, con su vecino, con su compadre. Quiso salir jugando el Villarreal, había dos pelotas en la cancha, regalito para Busquets, que rápido dijo, toma Leo, encárgate vos. Y el 10 fue, los defensores casi se matan y de frente a Senjo ya ahí, no te perdones. 13 goles en 21 partidos contra el Villarreal, 525 con la camiseta del Barça.